El coco sale de noche, las noches de entierro, en la que buena. Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy siento el fondo como lejano, pero ahora se integra. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya arrancamos. Estas son las noches de entierro en la que buena. Emocionado y contento de recibirlos, ahora sí estamos ya a nada de cumplir un año con este concepto. Y me llena mucho de emoción porque quiero contarles que los cambios vienen. Es emocionante platicarles que vienen cosas muy interesantes para las noches de entierro y para nosotros, los que contamos estas historias. A partir del día de hoy, les quiero pedir, por favor, que se recuerden muy bien de dejarle a mi querido Lalo las historias que entran al aire, de dejarles sus datos completitos. Ya les contaremos para qué, porque seguramente los vamos a ocupar para algo muy interesante. Así que prepárense porque vienen cosas buenas, vienen cosas nuevas y cosas por demás, sobresalientes para todos nosotros. Felicidades para ustedes y para nosotros por darle vida a este concepto que se llama las noches de entierro, de la que buena. Contentos y emocionados. Recibo como siempre en la consola en radio a mi queridísimo Lalo Vega de la Lombriz, que juntos hacemos el equipo que hoy hace las noches de entierro. Gracias Lalo por estar presente. En el Facebook Live y apoyándome en el set, mi queridísimo Yalej Guzmán Plasencia, hijo mío, encargado de el video, el audio y la toma para el Facebook Live en Coco Alex Guzmán. Le agradezco como siempre a mi queridísimo Adrián Padilla, que nos está otorgando el beneficio del monstruo del pantano. Como siempre, gracias Adrián. Y a todos ustedes que me escuchan, gracias. ¿Tienen una historia que compartirme? Por favor, mándenme sus mensajes a través del WhatsApp de la que buena. Díganme, tengo una historia. En el 5551668929, vía WhatsApp, mándenme un mensaje que diga, tengo una historia. En el 5551668929, a través del WhatsApp. Nosotros te marcamos. O si me quieres llamar directo, por teléfono, mismo número 5551668929. Si me miras por el Facebook Live y quieres compartir tu historia, también mándame por mensaje privado en Coco Alex Guzmán, arroba cada kilo o de oso, cada kilo o de oso, Alex Guzmán, todo juntito. Arroba Coco Alex Guzmán, ahí recibo tu mensaje privado. Tengo una historia, regálame tu número y te marcamos. Así es como construimos las noches de entierro. Con las historias que tú me llamas y tú me compartes. Y te agradezco muchísimo que tengas el valor de contarme tus historias. En este programa hacemos catarsis. Y compartimos todos los que hemos vivido una circunstancia de este tipo. Hablemos de los que ya no están. Hablemos de los que quieren manifestarse a pesar de que ya no tienen voz. Hablemos de aquellos que quieren mostrarse a pesar de que ya no tienen cuerpo. Hablemos de esos momentos paranormales con los que compartimos nuestras noches. Bienvenidos, estas son las noches de entierro de La Que Buena. Mi nombre, Alejandro Guzmán. Me dicen el cocodrilo. De cariño el coco. Y en La Que Buena, el coco sale de noche. Vamos con Adrián, este es el monstruo del pantano. Tus historias, tus leyendas, las noches de entierro. Este es el monstruo del pantano. El monstruo del pantano solo por La Que Buena. Hoy presentamos la historia de Teresa Fidalgo. Créalo o no, esta historia ocurrió en la vida real y quedó documentada en aquella cámara de video que hoy está en Portugal. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por la historia Gracias por todo Familia Equipo Legión Les quiero comentar que antes de irme a música Quiero que me compartan por favor sus historias Recuerden a través del Whatsapp El mensaje es Tengo una historia, nosotros te marcamos El número 5551-668-929 5551-668-929 Compárteme tu historia, queremos contarla en vivo Las historias se escuchan a través de la cadena de La Que Buena 64 estaciones desde Monterrey hasta Cancún Compartiendo contigo la señal de las noches de entierro Y también se ven por Facebook Live En mi Facebook, arroba Coco Alex Guzmán Posteriormente las historias suben a YouTube Si las quieres ver, recordar, analizar, revisar En el YouTube se encuentran en Coco Alex Guzmán Arroba Cadequilo Odeoso Cadequilo Odeoso Alex Guzmán Todo juntito Compartimos noches de entierro Espero tus historias Estamos Para hacer catarsis juntos Y para entender Que lo más importante Es saltar la barrera del miedo Para llegar al límite del entendimiento Vamos a música Espero tus historias En La Que Buena El coco sale de noche Tus historias Tus leyendas Las noches El coco sale de noche Las noches de entierro En La Que Buena Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches Recibiéndolos con todo el cariño del mundo A través De la señal de radio En La Que Buena Importante comentarles Estamos listos Bienvenidos toda la gente Que nos escucha y nos ve Y nos siente A través de El Facebook Live En Coco Alex Guzmán Y a través de la radio En Que Buena México A través de la gran cadena 64 estaciones Escuchándonos Gracias por estar presentes Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Con Carlos Hola, Charly ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? Muy bien, gracias De aquí de Chalco Del Estado de México Charly, un favor Si pudieras hablarme Un poquito más fuerte Te lo agradecería con el alma Ok, ¿sí? ¿Ahí ya me escuchas mejor? Ahí te escucho Muchísimo mejor, Carlos Platícame un poco Tu historia Que me vas a contar El día de hoy ¿Te ocurre a ti? Sí A mí ¿Hace cuánto? Y a mis familiares ¿Hace cuánto ocurre esto? Es Tenemos prácticamente Como cuatro meses Con esta situación ¿Cuatro meses? O sea, esto es reciente ¿Está ocurriendo ahora mismo? Exactamente Está ocurriendo Ok Pues Carlos Bienvenido Cuéntame tu historia Por favor Bueno Esto empezó hace como Digo hace como Tres, cuatro meses Aproximadamente Nos regalaron unos espejos Tres espejos De los grandes Nos los dividimos ¿Quién los regaló? De mi primo Ajá Una persona Me los obsequiaron Por ese motivo De Fue Cumpleaños Entonces Como no me habían Hizo Ya cuando tuvieron La oportunidad Me los Decía que los Se los tenía guardados Digo Ah, sí, no pasa Absolutamente nada Les agradecí Pues me los llevé Y yo los repartí Le di uno a mi prima Otro a mi primo Y uno me llevé Me lo llevé A mi casa Ajá Ya en mi casa Como a la cuarta noche Cuarta, quinta noche Empiezan a mí A pesar Como cuando se te sube el muerto ¿No? La famosa Que se te sube el muerto Y no te puedes mover Pero si entes Y ves cosas Ajá Y en ese momento Recuerdo perfectamente Que vi un rostro De una mujer Con capucha Me pasa eso Y como a los dos días Yo voy a casa de mi primo Y le platico la situación Y después me cuentan ellos Que les pasó algo Similar Pero que a ellos Les movieron las cosas Ahora Estamos hablando De que esto le pasó A los que justamente Tienen espejo Ajá Exactamente Ajá Y primero A mi primo Le resulta Que les movieron las cosas Y que les abrieron Les tocaron la puerta Como tipo dos Tres de la mañana Les tocan la puerta Y pues salen a ver Y no hay nada Vuelven a meter Y después Como ellos tienen Unos pajaritos Afuera De su cuarto Que escuchan como Cuando tocas la jaula ¿No? Y que no había nadie Posterior a eso Mi prima comenta Igual que sentía Como que alguien La observaba Y que una vez Que entró Vio aquí en la esquina Como una sombra Alta Grande Grande Y pues se espantó Entonces lo que ella hizo Fue voltear el espejo Y cuando volteó El espejo Como que ya no se siente Tanta presión Entonces yo empecé Hacía hacer lo mismo Tienes semanas después Ellos van a mi casa Va mi primo Con su familia Y dicen ellos Que yo no vi Yo estaba con ellos Pero yo no vi Que dieron una sombra Pasear En medio de nosotros Lo que se atravesó Y que se metió Al espejo O sea que llegó Al espejo Y desapareció Totalmente Y una Y una Una persona Que vive ahí Con nosotros también Dice que vio A dos Dos sombras altas Y creo que Es así Igual le movieron Las cosas Que le tiraron Una jícara Y que la O sea Cerraron la puerta Porque tenía Abierta la puerta Total Pasan todas Estas situaciones Ajá Y optamos Nosotros Este Pues cambiarnos De casa O sea Como vivíamos separados Pero nos unimos ahora Y eso tiene apenas Hace una semana Yo hace una semana Fallece Una tía Muy cercana A mí Ok Tuve que trasladarme A Chiapas Y me fui manejando O sea Me avisan Y yo me voy Y me traen Me avisan en la noche Y yo me voy en la mañana Y claramente En la mañana En la En el En el En el En el trayecto Para llegar a Veracruz Yo veo por el El retrovisor Del auto Y clarito Yo veo atrás En la parte Atrás del auto A mi tía Sentada Y posterior a eso Siento como que alguien Me agarra mi brazo Venía mi hermano conmigo Mi hermano no fue Porque le digo Ahora que pasó Dice no nada Dice es que me tocaste Dice no No se toque Bueno pasaron Regresando del viaje Aquí ya En México A mi me pasó Una situación La semana pasada Donde me pesa Pero igual Vi a la misma persona La La A la mujer Con capucha Y el rostro O sea Totalmente feo Con arrugas Y Y los dientes O sea Algo horrible Y Venía otra Y a otras dos sombras Con nuestra Con nuestra mujer Dos sombras más Dos sombras más Inclusive O sea En el En el peso En el Ahora sí Normalmente Conocemos Que se te sube El muerto Yo Me levantan Me vuelven a pear Me hacen como Que salga del cuarto Y cuando yo salgo Del cuarto Ve una sombra Que me entierra Algo en el estómago Te entierra Ajá O sea Como No sé Un cuchillo O algo Como que me metí Algo en el estómago Y en eso Yo trato de levantarme Pero no fue Ya hasta después Me levanto Y no había nadie En mi casa Más que mi hermano Mi mamá Y yo Eso a mí me pasó Apenas Y a mi primo El sábado Eso me lo platicé Apenas ayer Estoy tratando con él Y como ellos Tienen un puesto De alitas Se le olvidó Unos ingredientes En la casa Y se regresa Pero se mete Aprovecha Y se mete Al baño Ok Y dice Y dice él Y dice él Que cuando se mete Al baño Antes de meterse Al baño Claramente Él ve cómo Abren la puerta Y la cierra O sea Antes Iba a subir Las escaleras Y escucha Cómo abre Y cierran la puerta Ajá Se han estado manifestando Entonces Para ustedes Mi pregunta es Únicamente A quienes Les entregaste Espejo Les ha pasado esto Sí Pero ya Lo más curioso Es que ya Nos deshicimos De los oficios No No importa Me queda claro Que al final de cuentas Se abrió portal Y ustedes Han permitido Que las manifestaciones Los sigan Pues contactando O Haciéndose evidente Ante ustedes Esto último Fue el sábado Ajá De ahí atrás De ahí atrás Fuiste tú O quién más fue El anterior Fui yo Fui yo Fui Atrás de eso Fui mi prima Su hermana De mi primo Nada más Son los tres espejos Ajá Los tres Y bueno Y otra persona Que vive ahí con nosotros La hija De mi primo También vio Yo Ajá Ok Entonces Ok Ahí entendamos Entonces Quiero entender Que entonces Los espejos No eran más Que Digamos que El catalizador Para abrir portal Hermano Pero no No están instalados Con ustedes Están instalados En domicilio Porque si fuera El tema con ustedes Solamente Los podrían Captar ustedes Ajá La hija de tu primo Si también lo notó Entonces Se están dando Por manifiesto En la casa O sea Vamos El tema entonces Es que están Ocupando la casa Sería bien bueno Uno Acercarse a fe No sé No sé No sé Cuál Cuál Refieran ustedes Pero Igual Deben de ser O sea Deben de ser Entes que están vagando No sé Qué tan viejos Porque ya por la imagen Que me marcas Me haces pensar Que son Que ya son seres Que llevan un rato En el plano medio No sabría Cómo No sabría Cómo decirte En el Cómo ayudarlos Se encontró la luz Porque bueno Cuando es muy reciente Cuando la entidad Que te está Favoreciendo Con su presencia Lo voy a decir así La alcances todavía A ver En un estado Humano Todavía a la vez Vestida A la usanza De cuando De cuando partió La alcances A ver rostro Y todo el rollo Ahí hablamos De que es un ente Pues que recientemente Está buscando El para dónde partir Pero cuando ya hablamos De entes Que ya se tornan Oscuros Que son Difíciles de ver Que ya más bien Son sombras difusas Normalmente Muy oscuras Ya hablamos De entidades viejas Platicábamos mucho Acerca de lo que es El costo energético ¿No? Cuánto le cuesta A una entidad Energéticamente Poder darse a notar Y esa parte Es fundamental Porque me queda claro Que son Almas O entidades Que han Recabado La suficiente energía Para mostrarse Pero no para Revitalizarse A sí mismos Por eso creo Que están perdidas Sería bueno Acercarte a fe Insisto No importa A cuál profeses Acercarte a fe Y con simbolismo Hermanos Si eres católico Una veladora Si eres cristiano Una oración Si compartes Santería Sería bueno Que hablaras Con tu baba Para que hicieran El favor De ir A lo mejor A retirarlo Con runa Y pólvora O sea Hay muchas formas De hacerlo bien Y sobre todo Y sobre todo De ayudarlos A que encuentren Camino En las tres casas En las tres casas Donde hubo espejo Habría que ir Porque me queda Me queda claro Que por lo que me cuentas No solamente es una entidad Que viaja de casa en casa Creo que más bien Cada espejo Tenía su entidad Y ellos Si se están juntando Y ustedes no están Haciendo equipo Justamente Bueno Ya ahorita Estoy escuchando Y analizando también Le había comentado Que si como que Algo me había Me fui en el estómago Eso fue la semana pasada Que la semana pasada Para acá O sea Nada más Yo puedo comer Una vez al día Ya no puedo comer Más veces Trato de comer Ya no puedo Ya no le cabe la comida Yo creo que justamente Ahí más bien No fue que te enterraste algo Sino que más bien Se conectó Para poder Hacerte una Una pequeña Un pequeño retiro energético Lo platicábamos En semanas pasadas Lo que le cuesta A un ente paranormal Manifestarse Energéticamente Es muy pesado Cuando Cuando ya una entidad Se encuentra Ya Que ya encontró Luz Que a lo mejor Todavía no está En el cielo Ni en el infierno No sé cómo llamarle Al Al concepto Mi amigo León Dice Alto astral Bajo astral O medio astral Si ya están En la parte media Del proceso Si están en donde Se van a desprender De toda su humanidad Y van a poder Encontrar la paz Y la tranquilidad Para poderse hacer Uno con el todo Ahí Hay todavía Formas de energetizarse Hasta con Hasta con el Donde ser guardianes O de Energetizarse Con el servicio Pero en este caso Específicamente Creo que son Almas que están Vagando por aquí Yo creo que Más bien se conectó Contigo para robarte Un poco de energía Que la necesita Ahí es Exactamente lo mismo No te preocupes Cierra tu Cierra tu portal Y en la boca De tu estómago Un poquito De agua bendita Insisto No sé No sé Que religión Profesas Pero Si eres católico Católico Aplica Boquita del estómago En el plexo Intenta un poquito De agua bendita Una buena oración Y a tener calma Que seguramente Eso regresa Pero lo que Si te recomiendo Mucho es que hagan Equipo ustedes También para poder Ayudarlos a buscar luz A estas A estas entidades Haciendo equipo Ustedes Porque las entidades Están haciendo equipo Ustedes No Atención con eso Muchísimas gracias Al contrario hermano Te agradezco muchísimo Te mando un gran abrazo Gracias por tu historia Y deseo que tengas Una noche tranquila Reparadora Que la catarsis Que haces hoy Y la energía De todos los que Escuchamos este programa Contigo Tu historia Sea Una fuente De verdad Amplia De tranquilidad De bienestar Y de salud Para todos los tuyos En cuanto a este A este asunto Que insisto No está mal No es malo Simplemente es diferente Hay que aprender A canalizarlo Disfrutarlo Y enfrentarlo Te abrazo mucho Muchísimas gracias Un abrazo Que pases muy buena noche Mi querido Charlie Suerte Hasta pronto Igualmente Hasta pronto Gracias Y también como siempre Saludo enorme A toda la gente Que nos está escuchando Hasta Allá por Huixquilucan A Gina Y a su hija Cristín Un gran abrazo Enorme Muy buena noche Disfruten del programa Sergio Monroy Campa Que les hagan oración Con Vela Blanca Efectivamente Eso funciona muy bien Hay que ir con el padre También ofrecer misa Puede funcionar bastante bien Javier Ramírez Torres Lluvia de bendiciones para ellos Muy de acuerdo Donaldo Fabián Baena Saludos desde Acapetla Guaya Dejando Like y escuchando Gracias Muchísimas gracias Desde la radio Gracias Carmen Castro Buenas noches También para Miguel Lara ¿Qué historias existen en este mundo Y cómo reacciona el ser humano? Es sorprendente Efectivamente Miguel Al final Depende muchísimo De cómo enfrentamos Siempre lo comentamos aquí Hay que romper La barrera del miedo Para llegar al límite Del entendimiento Que será siempre muy importante Fabiola Valdés Qué fuerte historia De acuerdo Centella Rapunzel Buenas noches Alfonso Samaniego Desde Gómez Palacio Durango Bienvenido También para Diana Rosas Buenas noches Y al pequeño Tadeo Que siempre nos escucha Gracias Qué buena historia Dice Diana Rosas Buenas noches Isidro Santos Saludos a Alma Gres Municipio de Sayula De Alemán En Veracruz Buenas noches También para Centella Rapunzel Dice ¿Quién abrió el portal? ¿Quién le vendió los espejos? ¿Deberían rezar O cerrar los ojos O cerrar el portal? En este caso Creo que ya Al deshacerse de los espejos Siento que no cerraron Por tal Pero digamos Que rompieron el vínculo Ahora hay que ayudar A estas entidades A encontrar luz José Gamero Saludos Jani Jani Bobalverde Buenas noches Bienvenida Querida Jani También para Sergio Monroy Campa Es un triángulo De conexión Efectivamente Los espejos Son catalizadores Tres entidades Tres entidades Que están morando Casas diferentes Pero que insisto Se están encontrando Ellos Si están haciendo equipo Salvador Rodríguez Vargas Saludos para Lagos de Marona Jalisco Nos escuchan en Medford Oregon Abrazo grande Para todos ellos Hasta Tultepec Un abrazo para Jade Gabi Amaro Arroyo Buenas noches César Cobian Buenas noches Gracias por conectarse Brenda Monroy Sosa Buenas noches Adriana Monroy Sosa Un abrazo También para Janet Rodríguez Hasta Tapachula Chiapas Nitsuga Zenitram Gracias Hasta Tijuana Un abrazo enorme Mi queridísimo Agustín Gracias Buenas noches Y para todos Excelente noche Así es como arrancamos Estas noches de entierro Con una historia como esta Bastante interesante Que nos deja ver Y descubrir justamente Ese proceso Por el cual Ciertas entidades No encuentran la luz De manera adecuada Pero se acercan Para invitarnos No siempre de manera grata A ayudarlos a encontrarla Vámonos a música Mi querido Lalo Allí en cabina Te dejo Te dejo de lleno a ti Les mando un gran abrazo Estas son las noches de entierro En la que buena Yo soy el Coco Y en la que buena El Coco sale de noche Hasta pronto Tus historias Tus leyendas Las noches de entierro Señoras, señores Tenemos historia Ya estamos listos Con la siguiente historia Interesante Y sobre todo Muy esperada Ya estamos transmitiendo En vivo A través de Coco Alex Guzmán En Facebook Y la historia La escuchas A través de la cadena Nacional De la que buena 64 estaciones Desde Monterrey Hasta Cancún Compartiendo contigo Buenas noches Con quien tengo el gusto Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos presentando En este marco de aquí De la parte de Naucal Alex Perdóname Te escucho Sumamente lejos Hermano No sé si tengas Puesto hermanos libres Si sí Quítalo por favor Y acércate bien Al teléfono con la boca Para que podamos escucharte Ok ¿Y ahí me escuchas? Ahí te escucho Maravillosamente No te despegues El teléfono de ahí Alex Tocayo Cuéntame por favor La historia que me traes Esta noche Bienvenido a Naucalpan Primero que nada La historia que me traes Esta noche ¿Te ocurrió a ti? Mira En parte Me ocurrió a mí Y también En esa misma noche Le ocurrió en parte A mi mamá Pero El detalle es de que Pues nosotros vivimos Este Separados como a cinco cuadras Más o menos Ajá Pero pasó en conjunto Por así decirlo Mira Esto fue como Las tres de la madrugada Del día de hoy Este Yo estaba Bueno Yo estaba durmiendo O sea Esto pasa hoy En la madrugada O sea Hace No hace ni Veinte horas Ajá Exactamente Así es Este Yo estaba dormido Pero de que estaba dormido Este Aquí Bueno Rapidísimo Aquí donde yo vivo Hay cuatro bebés Cuatro Pequenitos Que acaban de nacer Ok Entonces Este Uno de ellos Empezó a llorar Entonces cuando empezó a llorar Escuchó el lamento De la llorona Ok Ya pasó todo eso Entonces Ya amaneció todo Hace rato No tiene mucho Fui a ver a mi mamá Le conté lo que había pasado Y ella se me quedó Y me dijo Pues Nos pasó lo mismo a nosotros Pero afuera de la casa Entonces la puerta Y la ventana Pues van hacia la calle Directamente Y ahí donde vive ella Este También nació un bebé Arriba de donde ella vive Bueno En el piso de arriba Nació un bebé Y tiene apenas Ocho días de nacido Entonces Este Pues lo que pasó Están nerviosos pues Entonces Este Lo que pasó Es de que Agarramos Y mi mamá me dice Es que Afuera de la casa Se paró un gato Pero Este Como mi mamá Tiene unos perros Tiene cuatro perros Ajá Esos perros No ladraron O sea Absolutamente nada Cuando escucharon al gato No ladraron Entonces dice Mamá que los perros Se fueron Y se acurrucaron Ahí en su cama Los cuatro Los mismos cuatro Se acurrucaron con ella Y este Y agarraron Y Y el gato No maullaba Sino que empezaba a hablar El gato hablaba Ajá Exactamente Como que quería hablar Porque no era maullido Como que quería hablar Sí Sí he escuchado Esas maullidas del gato Que se pueden confundir Con palabras Ajá Ajá Los perros Estaban muy temblorosos Muy temerosos Y se paró también Mi hermana Porque lo escuchó Y de hecho Hay un audio No sé si te llegó Te lo mandé apenas Donde pues El gato Se escucha como Como si quisiera hablar A ver Déjame pedirle a Lalo Que nos lo busque Por favor Mi querido Lalo Si lo tienes Me lo reenvías Porfa Shhh Shhh Ok Ese es el audio Que mi hermana Alcanzó a grabar Una pregunta ¿Quién ¿Quién calla al gato Esto hermana? Este sí ¿Por qué lo callan? ¿Por qué querían Escuchar el lamento De manera más clara? ¿O por qué lo callan? Porque estaba allí Enfrente de la casa Ok Pero no se cayó Sino que hasta que Mi mamá se paró Y pues Bueno Mi mamá es muy religiosa Y este Y echó tanta agua bendita Y de mi mamá Que el gato Salió corriendo Es Es curioso Pero Escuchas El maullido del gato Mira No No bromeo Quien me está viendo Por Facebook Se da la cuenta Este La piel de gallina O sea Se siente Algo ahí extraño Ajá Mira Escucha Déjame Vamos a A ponerlo fuerte Déjame Callar el fondo Para poderlo tener Claro Ahí no hay fondo ya Ya no ¿Verdad? A ver Ok Ok No No lo escucho No No lo escucho Qué extraño Lalo ¿Me lo reproduces De nuevo Por favor? Si te das cuenta Ahí se oyen Hasta como dos tonos Diferentes Primero el gato Hace Un tono abajo Y después Como encima De un tono arriba Eso no es normal Pero de verdad Se congela la sangre Alex Qué loco Y te digo Y entonces Te digo que ahí Donde vive mamá Pues este Hay un bebé Que apenas es recién nacido Y aparte Ahí donde vive Hay como tres Cuatro árboles Pero enorme Es grandísimo Y está muy oscuro Porque no No hay alumbrado Está absolutamente oscuro Entonces Mi mamá Digo Ah que merece Pero dice mi mamá Y ya van varias veces Que le pasa eso Pero les tocan La ventana Les mueven la cama O sea Son varias cosas Que han pasado Así nada más Mira Dice Mis hermanos Como son tres hermanos Y mi mamá Los que viven ahí juntos Ajá Entonces Todos sean Este Como que No sé Se han espantado Dice que son las mamás A ver Atención Dice Centella Rapunzel A través del Facebook Que ella siente Que se escucha Que dice Hay algo Veo algo Con el maullido Del gato Lalo Insistiría una vez más Pónmelo por favor Vamos a ver si de verdad Se escucha Hay algo O veo algo Está extremadamente fuerte Alexey No alcanzo yo a traducir lo que nos dice Centella Que si dijera Que si dijera hay algo Veo algo No lo traduzco yo Pero se me hace Efectivamente dice Jesús Artalejo Se eriza la piel Y bueno Esto ocurre Ayer Bueno Mejor dicho Hoy Arrancando el día Mi querido Alex Durante el día ¿Ha habido algún otro tipo de manifestación O ya lo han pasado correctamente? Pues anteriormente si ha habido O sea Más cosas que nos han pasado a nosotros Hoy Este Pues mismo Bueno no hoy Pero anteriormente Pero el más fuerte fue ahorita O sea Hoy en la madrugada Sí La presencia El lamento Y el gato Dando un cierto Tono de aviso En la puerta de casa de tu mamá A cinco cuadras de diferencia Ajá Exactamente Y te digo Lo que pasa con tu mamá Es el lamento Lo que pasa con tu mamá Es el lamento El gato Y la familia que lo nota ¿No? Exactamente Y lo que pasa en tu casa Es el bebé que llora inexplicablemente El lamento de la llorona Ajá Y que registran que la presencia Está totalmente O que está muy cerca Afuera de la casa Así es exactamente Ok Importante comentar El aspecto este De 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 La entidad A quien llamamos llorona Me gusta mucho Redundar en el tema Porque es Es muy fácil Que siempre esperemos Que la llorona grite Hay mis hijos ¿No? Y lo habíamos dicho Muchas veces No Es una entidad Que se queja Perdón El lamento Que yo Escuché Ajá Fue un lamento De De Como si Un grito Como si O sea Como si le estuvieran Golpeando a una mujer Por así decirlo Pero es de esos De esos lamentos Como que muy Muy largos Por así decirlo Ajá O sea Es un lamento Que se percibe Con dolor Y tristeza Exactamente Esa es la entidad A quien llamamos llorona Insisto Se ha tropicalizado Mucho El hecho De la leyenda De Hay mis hijos Que ocurre Cerca de donde hay agua Pero no En el desarrollo Del mito De la llorona Sabemos hoy en día Que la llorona Es esa entidad Habitualmente Es una mujer Que está padeciendo Algún dolor En ese tránsito Que está efectuando Del mundo carnal Del mundo corpóreo A los estados Astrales Es ya muchísimo Más establecido Digamos Cuando ya encuentra Luz En ese tránsito En el que no se haya Sigue padeciendo Sea cual sea El dolor que tenga Como en tu caso Dices Hoy lo comentas bien Como cuando golpean A una mujer No podemos adivinar No podemos saber De que sufre Esta entidad En particular Lo que si deseamos Es que encuentre luz Pronto Porque si debe ser Muy complicado El estar vagando Entre ambos mundos Sin saber A donde perteneces Quizá Sin siquiera Darse cuenta De que ya no está viva Porque puede ocurrir Pero su energía Sigue vagando Por nuestro plano En lo que encuentra Como encaminarse Hacia la luz Alex Un favor Si siguiera pasando Algo más Coméntanos En el próximo programa Márcanos Para dar el seguimiento A esto Si Si te digo Mira Nosotros Bueno Este Sucedieron cosas También Antes de que Mi papá Tiene apenas un año Que falleció Ajá Y Anteriormente Dije mi mamá Ella apenas me contó Porque pues Se espantó Por esto Que no Que me acaba De Bueno Que le acaba De pasar A ella Y a mí Ella me contó Algo que yo Ni siquiera Sabía Porque te digo No vivimos juntos Entonces Entonces Le pasó Algo con Mi papá Anteriormente Te digo Viven cuatro hermanos Con ella Pero anteriormente Vivían Otra Otra de mis hermanas Y sus hijos Con mi papá Que en paz Descanse Vivían todos juntos Alrededor Estaban como Siete viviendo En una misma casa Ok Pero a todos Les pasó También algo Muy cañón Que pues Que solo A mi papá Le pasó Y se levantaron Por eso Porque les dijo Alex Por favor De corazón Voy a insistir Tu historia Está Está muy reciente Está muy interesante Y creo que no Se ha acabado No estoy muy seguro Ojalá que sí Por su calma Y tranquilidad Ojalá que Esta entidad Nada más Haya estado de paso Pero Pero siento Que no Porque se manifiesta En tu familia En dos Locaciones Diferentes Técnicamente Al mismo tiempo Exactamente Eso es como Que Lo más Como te Lo más extraño Claro Ahora Tendremos que buscar El por qué Ocurre A tu familia Y en tu entorno Pero Insisto Yo deseo De corazón Si ustedes Ya no quieren Percibir estas cosas Cerrar por tal Obviamente Insisto Ese es un acto De convicción Personal Y hay que hacerlo En una Constricción Fuerte Personal Para que esto Se cierre Porque No es lo mismo Decir Ya no voy a comer Azúcar Pero seguimos Comiendo azúcar No es lo mismo Decir Me pongo a dieta Pero realmente No me pongo a dieta ¿Me explico? Entonces El solamente Hecho de desear Ya no percibir O ya no ver O ya no registrar La actividad Paranormal No basta No basta Tiene que ser Tiene que ser Un acto Realmente comprometido Personal De cada quien Yo creo que va a haber más Espero que no Pero si lo hubiera De corazón Por favor Mándame un whatsapp En el próximo programa Para que nos vayamos Actualizando Y en algún momento Igual también No sé cuál sea tu fe Pero a lo mejor También podemos Si esto continuase Y se pusiera más rudo Podemos ayudarte Un poquito con eso Te mando un abrazo Mi Alex Espero que no Creo que no Pues mira Aquí te están Pichando mis hijos Yo tengo unos hijos Pequeños Pero pasó eso En mi entorno Y yo pensé Que era por mis hijos Que están chiquitos Pero no No Nos puso en el entorno Pero no ¿Tus hijos Todos están bautizados? Sí, todos Todos No, entonces no ¿Alguna vez Has detectado un ave? ¿O has sentido O has encontrado Plumas negras En tu casa? No De hecho no No No, entonces no Perdón Yo te había comentado Anteriormente Que No sé si te acuerdas Yo te mandé No sé Cuando estabas En un envío Que yo y mi hijo Soñamos algo parecido O sea Yo soñé Una cosa Pero mi hijo La vio Ah, ya me acordé De ti Alex Es verdad Entonces Son como que Sueños conjuntos Y a otro de mis hijos Que es el más pequeño Él platica cosas De supuestamente De su vida pasada De su vida Que ha tenido Anteriormente ¿Ves? ¿Ves que no me...? Tiene seis años Va a cumplir siete ¿Ves que no me equivocaba Cuando te digo Que creo que no va a parar ahí? Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Y vamos a ver Cómo va evolucionando esto Alex Te agradezco Con el alma Que me hayas compartido Esta noche tu historia No, gracias a ti Por escucharme Deseo que pases Buena noche Tú y tu gente Y que todos se encuentren En calma el día de hoy Que descansen Todos con bien Muchas gracias Buena noche Buenas noches Alex A la gente que se conecta Centella Gracias Lali Benito Buenas noches Jeremias Cruz Hasta Oaxaca Un abrazo enorme Gracias por estar presente Gaby Amaro Arroyo Hasta León Guanajuato Gracias También para Margarita Palacios Buenas noches Bienvenida Fabiola Valdés Gracias Sergio Monroy Campa Gracias por estar de vuelta En esta historia Claro que sí Brenda Moreno Abrazo para ti Para el pequeño Emi Gracias También para Brenda Monroy Para Sergio Campa Para Luis Luquitas También para Janet Rodríguez Gracias ¿Quién más presente? Dice Brenda Moreno Yo la he escuchado Te eriza la piel Fácilmente A los gatos Que maullan así Se les confunde fácilmente Con el llanto de un niño Es verdad Dice Sergio Monroy Parece que el gato No era del todo gato Puede ser Los gatos Son excelentes Focos tonales Y conductores de energía Brutales Brutales Los gatos Tienen eso Justamente hoy Tuve la oportunidad De compartir Con dos gatos egipcios Hoy Le mando un abrazo A Bills Y a Luna Que se llaman Los dos gatos egipcios Que conocí hoy En casa de mi amigo Mario Que impresionantes Son esos gatos Y que energía Tan Tan Especial Tienen Estos animales Ana Mesa Buenas noches Sanita Un beso También para Ah justo Mira De antemano Sabíamos que los animalitos Ven a los muertos Y si los escuchan Es verdad Miguel Ara Que historia tan fuerte Y que tan perturbador Totalmente de acuerdo Miguel Fabiola Valdés Dice Si de hecho Los gatos no todos Pero algunos si hablan Y si se les entiende Claro Busquen en internet Y van a encontrar Y van a encontrar Una gran cantidad De gatos Que parece ser Que claramente Articulan palabras No sabría yo Si llamarle Fenómeno paranormal O evolución de especie Pero de que los hay Los hay Y son muchos Diana Rosas Buenas noches Lucio Ojeda Un abrazo hasta Guadalajara ¿Quién más por aquí? Jorge Jorge Gorgón Luis Márquez III Mi conciencia dice Los gatos son mal vistos Coco Pero al igual que los perros Son creadoras creadas Para proteger a las personas Cuenta la historia Que el gato Le pidió a la bruja Que le contara Los pelos del cuerpo Para poder robarse al bebé Es por eso que los gatos Sueltan mucho pelo en la casa Para que a la bruja Les sea imposible Terminar de contarlos Que excelente aporte Gracias como siempre Mi queridísimo Luis Márquez Que interesante Analogía De esto Del pelaje de los gatos Y de esa mención Se los prometo Se eriza la piel De recordar Que es algo cierto Esto de De contar los pelos del gato Para poderse llevar al bebé Es una leyenda muy interesante Raúl Grajeda Efectivamente es una bruja Que se lleva a los niños Pero creo que en este caso No No venía por él Porque jamás hizo el intento De entrar a casa Mi gato me dice Mamá ¿Qué tal Amelkia? Pues a vigilar A este gato Manuel García Pérez Buenas noches Coco Desde Chimalhuacán Un abrazo enorme En fin Para todos ustedes Gracias Interesantísimas historias Y sobre todo Muy nutridas Esta en particular Excelente Me parece muy buena Indagaremos más Les mando un abrazo enorme Vamos a música Querido Lalo Gracias Estas son las noches de entierro En la que buena Y en la que buena El coco también sale de noche Tus historias Tus leyendas Las noches de entierro Este contenido on demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2023 ¡Gracias!